De formación soy arquitecto y también por eso me gusta utilizar estos materiales. Son materiales que veía muy seguido cuando construía y se me hizo muy interesante materializarlos en arte y crear estas esculturas. En este caso lo hice en colaboración con los trabajadores en el mantenimiento del ganso y yo les doy una imagen, ellos se apropian de la imagen, hacen estas esculturas y yo les ayudo. Y al involucrarse me dan opiniones de cómo se vería mejor la escultura, ellos también son parte del proceso. Los costales abrazándose. Se me hace muy interesante el gesto del abrazo. El abrazo es cuando se conecta corazón con corazón con dos objetos ordinarios que vienen siendo estos costales de concreto. Lo que hice en la habitación fue intervenirla en partes estratégicas. Decidí hacer unos murales como si fueran pinturas rupestres. Utilicé un pigmento natural que es la tierra colorada traída desde los altos de Jalisco. En la habitación la intervino haciendo unos jaguares bicéfalos, jugando con la simetría, porque me encanta hacer esta composición del equilibrio, por eso me gusta hacer animales simétricos. Y una frase, la frase dice, más allá de la tierra colorada, que hace alusión a Rulfo del libro Pedro Páramo, que él utiliza esta frase, más allá de la tierra, y yo lo que hago, le agrego la palabra colorada. Y hago este juego entre la literatura y la tierra colorada, que también significa que la tierra donde está puesta actualmente, esa tierra que interviene en la habitación, es más allá del lugar donde es su origen. Por eso puse más allá de la tierra colorada.